Oh chicos, miren, hoy es un día genial. Y quiero ir a ver a Kane. Estoy interesado en lo que está haciendo ahora. Quería preguntarle algo. Esperen, no me lo puedo creer. Oye, ¿qué es esto en realidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Pumny y Kane están en la misma cama? ¿Estaban durmiendo juntos? ¡Oh no, eso no puede ser! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Levántense! Dejen de jugar conmigo, sé que no es así. Oh no, parece que realmente no me están escuchando. ¿Kane, estás loco o qué? ¿Durmiendo en la misma cama que Pumny? Muy extraño. Bueno, creo que ahora estoy muy enojado con ellos. Y realmente no entiendo qué está pasando, chicos. No sé qué hacer ahora y probablemente pensaré en cómo vengarme de ellos. Sí, claro, iré a su taller y haré algo ahora mismo. Oh, ¿cómo dormimos bien, Kane? Tu cama es muy cómoda y me encantó. Claro, me esforcé mucho para hacerla. Dormí muy bien y ahora podemos irnos a hacer nuestras cosas. Espero que nadie nos haya notado aquí. ¡Vamos a mi taller! ¡Necesito tomar y hacer algo allí ahora mismo! ¡Espero que no haya pasado nada con ella durante la noche! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Qué le pasó? ¡Ella se ve muy lastimada! ¡Y como si alguien la hubiera atacado! No sé qué pudo haber pasado aquí, pero tampoco me gusta nada de esto. Parece que alguien entró aquí mientras dormíamos y la atacó y la rompió. Es muy malo, pero creo que tendremos que averiguar quién lo hizo. Tengo algunas sospechas, pero aún no estoy seguro. Definitivamente arreglaremos todo aquí, pero solo después de encontrar quién lo hizo. ¡Y al parecer también rompió tu avión! ¡Ya no está! Aparentemente lo robó. Tendremos que encontrar al culpable y vengarnos de él. Parece que sé un lugar al que podemos ir ahora mismo y preguntar qué pudo haber pasado en tu taller. Al menos espero que no hayan tomado tu bastón mágico. Sí, mejor lo tomaré para que nadie lo coja y vamos rápido. ¿A dónde vamos? Creo que deberíamos ir a la guarida de Kaufmo. Está cerca y podría haber sido él. Creo que eso tiene sentido. ¡Vamos rápido! Creo que necesitaremos preguntarle a él. Subamos ahora mismo y averigüemos qué hizo y por qué. Oh, mira, parece que está allá abajo. Debemos acercarnos a él. ¡Ey, ven aquí, Kaufmo! Fuiste tú quien hizo esto. ¿Qué quieres decir con qué hice? ¡No hice nada! ¿Están todos locos? ¡Quita eso, Kane! ¡Porque yo también tengo mi bastón mágico! Mi bastón es más poderoso. ¿O quieres discutir eso conmigo? Creo que no tienes oportunidad. No creo eso. ¿Qué querían? ¿Por qué vinieron a mi guarida? ¿Tienen algunas preguntas para mí? ¿Fuiste tú quien rompió mi taller? ¡Confiesa! ¿Qué taller? ¿Por qué iba a necesitarlo? ¡Estás completamente loco! No te permitas hacerte el valiente o te golpearé con este bastón y no será divertido para ti. Mi taller está destrozado y pensamos de inmediato que podrías haber sido tú. Parece que Jax estuvo merodeando por allí por la noche. Vi su silueta, pero no estoy seguro. Pueden preguntarle a él. Gracias por la información. Parece que fue Jax, pero si me engañaste, estarás en problemas. Probablemente simplemente me envidiaba. Ahora lárguense de mi guarida. No me gusta que vengan a mi guarida sin permiso. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí rápidamente! La atmósfera aquí no es agradable. Sería mejor sellar su cueva para que nunca vuelva a salir de allí. Bueno, parece que tenemos una nueva teoría ahora. Necesitamos ir a Jax y preguntarle qué estaba haciendo esta noche. Si no nos cuenta, ¡fue él! Tenemos que hacer algo para hacerlo hablar. Probablemente esté en su casa jugando a la computadora y no esté haciendo nada. Será interesante saber por qué hizo esto en primer lugar y qué lo impulsó. Probablemente nos vio a los dos en la cama y nos envidió. Así que decidió vengarse de esa manera. Si es así, lo haremos trabajar en tu taller inmediatamente. Creo que eso lo hará pensar antes de hacer algo así. Mira, parece que está subiendo al segundo piso hacia su habitación. ¡Vamos tras él ahora mismo y lo enseñaremos! ¡No volverá a hacer algo así! Creo que necesitamos pensar en un castigo genial para él. ¡Ahí está! ¡Ey, ven aquí, Jax! ¿Cómo te atreves a hacer algo así, Jax? ¿Están locos ustedes? ¿Por qué vinieron a mí? ¿Kane? ¿Cómo pudiste dormir con Pumni en la misma cama? ¿Por qué debería importarte y por qué rompiste mi taller? Me sentí un poco envidioso y pensé que sería una buena idea. ¡Vi lo que hiciste! Y francamente no me gustó en absoluto. ¿Qué tienes que decir sobre este bastón? Oh, y si mejor no. Estoy dispuesto a redimirme después de todo. Te comportaste mal. ¿Sabes que ahora mereces un castigo? Solo te envidiaba. Te lo estoy diciendo. Quería dormir con Pumni. Y todo salió mal porque no me invitaron. ¡A ti no vuelvas a hacerlo! ¿Entiendes que ahora me llevará mucho tiempo reconstruir este taller? Y creo que un castigo adecuado para ti sería reconstruirlo. Está bien, lo reconstruiré. Pero no ahora. Tengo cosas muy importantes que hacer. Entonces, vamos. Enseguida, chicos. Solo un poco más y me iré. ¿No quieren ser amigos míos? ¿Por qué decidiste eso? ¿Porque te castigamos o qué? Sí, dijiste que tenía que reconstruir tu taller. Y no me gusta eso en absoluto. Y en realidad, estoy saliendo con Pumni. No tú. Está bien, me iré. No te ayudaré con nada más y te las arreglarás solo. Creo que exageré con su castigo y fui muy grosero con él. Lo siento. Estaba muy enojado por lo que me dijo. Y también por romper mi taller. Bueno, supongo que los dos lo reconstruiremos juntos. Al menos será divertido. ¡Claro que sí! Sí, vamos a hacerlo ahora mismo. Jax no quiso ayudar, pero no pasa nada. Creo que los dos podemos manejarlo. Sí, y luego definitivamente le enseñaremos una lección y lo castigaremos por lo que hizo. Tu taller volverá a estar como nuevo. Ni siquiera lo reconocerás. Estará incluso mejor. Gracias por ayudarme tanto. Estoy muy sorprendido y contento. Cada vez se ve más hermoso con cada bloque que ponemos en su lugar. Y pronto empezaré a trabajar en un nuevo avión. ¡Podremos volar juntos en él! ¡Sobre el avión! Me encantaría que me llevaras en un vuelo. Creo que será muy divertido. Pero lo importante es que Jax no arruine nada, como siempre. Nos queda muy poco y lo terminaremos todo. Me gusta mucho el trabajo que hemos hecho. ¡Honestamente! La tienda se ve mucho mejor ahora que antes. Y definitivamente me gusta eso. Solo tenemos que hacer agujeros en la pared y estaremos listos. Sí, también me gusta mucho más así. Mira, parece que hemos terminado todo bien. Olvidé completamente el vidrio. Pero por supuesto tenía uno. ¡Vamos, pongámoslo! Creo que casi hemos terminado el trabajo. ¿Qué te parece si vamos a divertirnos juntos? Creo que sí. Podemos ir a las montañas rusas y te llevaré en la montaña rusa. ¡Qué fría está el agua de esta piscina! ¡No puedo esperar a que llegue la primavera y el agua se caliente! ¡Totalmente! Ya no aguanto tener piel de gallina por todo el cuerpo. ¡Ja, ja, ja, chicos! ¡Miren! Parece que todos estos perdedores están nadando en la piscina. Esto significa que tengo la oportunidad de hacer otra travesura. Y cuando salgan de la piscina me colaré y haré algo malo. Pero igual me gusta nadar en nuestra piscina a pesar del frío del agua. ¡Es tan divertido! De acuerdo. Estoy listo para venir aquí una y otra vez todos los días. Yo también estoy contigo, Jax. Estoy lista para visitar esta piscina con Rágata todos los días. ¿Y qué hay de mí? También estoy aquí y también quiero nadar con ustedes. Rágata, ¿te quedaste congelada? ¿Tienes un calambre? Me congelé porque decidí ir al baño directamente en la piscina. ¡Es broma! Mejor saltemos desde los trampolines. No, bromeza, sí. Pero sí, saltemos desde esos trampolines. Oh, chicos, qué día tan genial hoy. Por cierto, ¿dónde está Kain? ¿Alguien lo ha visto? Creo que está en su laboratorio. Como siempre experimentando con extrañas pociones. Claro, ¿cómo pude olvidarlo? Siempre está ocupado con su tonto trabajo. Vamos, chicos, salten ya. Vamos, Jax. No tengas miedo. Salta aquí. Vaya. Lo hiciste muy bien. Ni siquiera dudaste y saltaste en cuanto te llamé. Sí, no tuve miedo de saltar. Y por cierto, Kain está en su laboratorio abriendo regalos que no se abrieron en Año Nuevo. Por eso no vino a pasear con nosotros. Porque está ocupado. ¡Exacto! ¿Cómo pude olvidar los regalos? No los abrimos todos y estamos listos para sortear los restantes entre nuestros seguidores. Chicos, para ganar un nuevo iPhone o PlayStation necesitan escribir su dirección real en los comentarios, porque en caso de ganar, el paquete se enviará allí. Y no olviden dar like y suscribirse al canal. Sí, en esos regalos había muchas cosas geniales. Por ejemplo, conseguí unos auriculares Airports y un Nintendo Switch. Sí, amiga. Ahora tienes mucha suerte porque solo nos tocaron pasteles y zanahorias en los regalos. Por cierto, hablando de pasteles. Gracias por recordármelo porque ahora tengo mucha hambre y quiero ir a casa a comer pastel. ¿Pero acabamos de salir a pasear? ¿En serio nos vas a dejar aquí solo si te irás? Exactamente, Ragata. ¿Por qué quieres ir a casa tan rápido? ¿Vas a dejar a tus amigos por un pastel? Perdóneme, pero tengo muchas ganas de ir a casa a comer pastel. Volvamos a pasear más tarde. Trato hecho, chicos. Está bien. Te dejamos ir. Buena suerte con tu té y pastel. Nos vemos luego, querida. ¿Qué piensas, Jax? ¿Qué vamos a hacer aquí solo los dos? No sé, me aburro mucho. Tan aburrido que estoy listo para sumergirme bajo el agua y hacerme pasar por un pez. ¡De acuerdo! Realmente es aburrido. Pero no te aconsejo que te sumerjas en el agua. Entonces el agua fría entrará en tus oídos. En realidad, Jax, yo también tengo un poco de hambre. Me encantaría ir a casa a comer pastel. Ah, ¿por qué todos me están decepcionando? Acordamos pasear todos juntos. ¿Por qué todos quieren ir a casa? Perdóname, Jax. Es que tengo mucha hambre. De verdad no desayuné hoy y tengo muchas ganas de comer algo. Y solo puedo pensar en un pastelito dulce con té. Así que si quieres, puedes unirte a mí. Y si no, puedes ir a beber jugo de zanahoria. Ah, creo que esperaré aquí. Vuelvan pronto. Espero que sea rápido y podamos seguir divirtiéndonos. ¡Claro! Creo que hoy definitivamente nadaremos más en esta piscina. Te lo prometo y también prometo a nuestros queridos espectadores digitales. ¡Hasta luego, Jax! ¡Oh, chicos! Finalmente iré a casa y disfrutaré de un delicioso pastel. Por cierto, chicos, miren, ¿ven eso en el centro del lago? Es un cráter de un verdadero meteorito. Sí, en nuestro increíble circo cayó un verdadero meteorito y Cain ya comenzó a estudiarlo. Espero que ya haya avanzado en su investigación porque prometimos a Kaufmo estudiar este meteorito a cambio de su poción. Aún no entendemos completamente de dónde vino este meteorito, pero estamos yendo en la dirección correcta. Chicos, miren, Ragata está en la ventana. Desde lejos veo su pelo rosado. ¡Hey, Ragata! ¡Hola, ya llegué! ¿Qué pasó, amiga? También vine a mi casa para comer porque tengo mucha hambre. Por cierto, ¿dónde está el pastel? Bueno, ya me lo comí todo. ¿Estás loca? ¿Te comiste todo y no me dejaste nada? ¿No te da vergüenza? Sí, no dejé nada. ¿Y qué hay de malo en eso? Pero yo también quería comer pastel. ¡No pasa nada! ¡Se te pasará! ¡Qué descarada te has vuelto! La popularidad te ha arruinado. Desde que nuestros videos empezaron a tener muchas vistas, de repente te crees una estrella y te has vuelto egocéntrica. Vamos mejor a abrir los regalos restantes debajo del árbol, para apaciguar tu ego. Sí, vamos rápido. Todavía quedan muchos regalos. Sí, tenemos que ir rápido a recogerlos antes de que el payaso los robe. Espera, detente. Escuché un ruido extraño fuera de la ventana. Déjame mirar por la ventana y evaluar la situación. ¡Guau! Parece que Jax está ahí. Parece que nos espera a que salgamos de aquí. ¿Qué crees? Sí, creo que nos está esperando. Oye, necesito ir al baño rápidamente a lavar mis pies sudados. Espera aquí, por favor. Cuando regrese, todos saldremos a pasear. ¿De acuerdo? Claro, B. Es una necesidad importante. Te esperaré aquí hasta que vuelvas. Bueno, voy a mirar por la ventana a ver cómo está Jax. ¡Chicos! ¡Qué raro! Jax está parado en un lugar y no se mueve. Me pregunto si tiene un calambre o simplemente se quedó dormido de pie. Probablemente está esperando a una de nosotras. Chicos, escriban en los comentarios qué chica es mejor para Jax, yo o Ragata. ¿Con quién quieren que Jax tenga una relación romántica? Supongo que mejor esperaré a Ragata y luego, cuando todos salgamos juntos, averiguaré a quién ama más. ¡Qué extraño! Chicos, miren, él me está saludando. ¡Oh, chicos! Llegué aquí y estoy esperando a que Ragata y Pumni salgan de su casa, pero parece que están tomando mucho tiempo comiendo su pastel. ¡Ay, eso dolió! ¿Qué, Kaufmo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me golpeaste? Hola, Jax. Parece que te asustaste mucho de mí. Veo tus ojos corriendo y tus rodillas temblando. ¿Acaso soy tan aterrador hoy? ¿Qué te pasó? ¿Alguna desgracia? Solo te acercaste de repente, payaso, y me golpeaste en el hombro. Por eso me asusté. Odio cuando personajes sospechosos como tú me asustan inesperadamente. Pero no tengas miedo de mí. Vine aquí para darte algo muy interesante. Te sorprenderá. Interesante. ¿Quieres darme algo que me sorprenderá? ¿Y qué es...? Mira, tengo esta poción para ti. Vaya. ¿Una poción? ¿Qué efecto tiene? Es una poción de amor. Y es muy poderosa. Con ella puedes invitar tranquilamente a Pumni o Ragata a una cita. En fin, a la chica que más te guste. ¡Ay! Y si ella ve nuestra conversación ahora. Ella está justo detrás de la ventana en su casa. Vamos a movernos a otro lugar para que no nos pillen. Vamos. Pero creo que ya nos vio. Así que no tenemos nada que perder. Espero que todo esté bien y ella no se haya dado cuenta. Entonces toma esta poción y úsala. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caíste! ¡Te engañé! ¿Estás loco? No puedes engañarme. Dame mi poción. No te preocupes. Te la daré. ¿Y esta poción no tiene efectos secundarios? ¿Todo está bien con ella? Sí, todo está bien. Esta poción es buena porque la robé de Cain. ¡Ah! ¿Robaste esta poción de Cain en el laboratorio? Yo también quería robarla. Pero parece que me adelantaste. Dame esa poción. Quiero usarla ya. ¡Aquí tienes, amigo! Muchas gracias, payaso. Ahora puedo usarla, ¿verdad? ¡Ahora puedes usarla! Todo está en tus manos. Pero, conejo, tengo malas noticias para ti. Tengo asuntos urgentes. Necesito construir trampas para ratas. Así que te dejo. Buena suerte. Genial, chicos. ¿Ahora tengo esta poción en mis manos? ¿Puedo usarla en cualquier momento e invitar a Pomni a una cita? Oh, no. Parece que Pomni me vio. Ella está mirando directamente a través de la ventana. Puede que sospeche algo. Así que mejor me escondo detrás de este muro y escondo la poción en mis manos. Si no, estoy en problemas si ella entiende mi plan. Espero que no haya visto cómo hablaba con el payaso y cómo él me dio la poción. Oh, no, chicos. Imaginen. Pero parece que Kaufmo acaba de darle una poción a Jax. No puedo creer que aceptara este regalo de él. Es muy peligroso. Esto es muy malas noticias. He oído que es una poción de amor. Parece que quiere usar esta poción con nosotras. Mejor voy con mi amiga Ragata y le cuento sobre esto para advertirle. Juntas tenemos que pensar en cómo enfrentarnos a esto. No entiendo cómo el conejo aceptó esta poción del payaso. Hey, Ragata. Hola de nuevo. Estás nadando aquí ahora mismo, ¿verdad? Sí. Estoy nadando en aguas cálidas. Me encanta. Pero ¿por qué estás tan asustada y preocupada? ¡No tienes idea! Tengo malas noticias para ti. El asunto es que Kaufmo vino y habló con el conejo Jax. ¿Puedes creerlo? Dios mío, ¿no estás bromeando? ¿De verdad el payaso vino a Jax y qué quería de él? El asunto es que le dio a Jax una poción y parece que quiere usar esta poción con nosotras. ¿Puedes imaginar qué horror? Dios mío, no puedo creerlo. ¡Eso es muy malo! ¿Y qué tipo de poción le dio? Es una poción de amor. Y por lo que escuché, el payaso la robó de Kain. Convenció al conejo de que esta poción no tiene efectos secundarios. Pero estoy segura de que él agregó algo para causar problemas. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos protegemos? ¿Será que simplemente vendrá aquí y nos lanzará la poción? Jax estaba justo frente a mi ventana esperando a que saliéramos a pasear. ¿Puedes creerlo? Esto es muy, muy espantoso. De alguna manera tenemos que llegar a Kain, pero sin que Jax nos vea y nos lance la poción. Tienes razón. Necesitamos decirle rápidamente que robaron su poción y que quieren usarla en nosotras. Sí, sí, vamos rápido a Kain. ¡Espera! ¡Estás loca! ¡Olvidaste apagar el agua! Para no inundar nuestro increíble circo digital, siempre hay que apagar el agua, Ragata. ¡Perdón, por favor! ¡Se me olvidó! Entonces, primero tomaré mis cosas del armario y luego iremos rápido a Kain. Tomo las cosas para que Jax no las robe mientras no estamos. Necesitamos ponernos en camino. Espera, ya bajo por las escaleras detrás de ti. Apúrate y baja las escaleras y sígueme. Imagina, Ragata. Aquí estuvo Jax observándome. Pero no veo a Jax por aquí, Pomni. ¡Qué raro! Realmente no está aquí. Me pregunto a dónde pudo haber ido en tan poco tiempo. ¿Tal vez fue a su casa? No lo sé, amiga. ¡Aquí estuvo él! Y luego llegó Kaufmo. Y luego empezaron a hablar, ¿puedes creerlo? Oh, no. Eso es muy, muy malo. Oye, ¿viste hacia dónde voló el payaso? Tal vez podamos rastrearlo. ¿Qué vamos a hacer con ese payaso? ¡Es muy fuerte! ¡No podemos enfrentarlo! Sí, tienes razón. Entonces vamos rápido al árbol y veamos cuántos regalos quedan para nuestros seguidores. ¡Guau! Ya veo que hay un montón de regalos. ¡Chicos! Como dije antes, todavía tenemos muchos regalos de Navidad. Y no, estos regalos no son solo en el juego de Minecraft, sino en la vida real. Pueden ganar un iPhone, PlayStation o auriculares. Para participar en el sorteo, den like, suscríbanse al canal y escriban su dirección en los comentarios para que podamos enviarles su premio por correo en caso de ganar. Miren cuántos regalos todavía no se han sorteado, así que participen en el sorteo. ¡Ragata! ¡Vamos rápido a Kain en el circo digital! Necesitamos llegar antes de que Jax nos intercepte en el camino y nos lance la poción de amor. ¡No podemos perder tiempo! ¡Apresúrate y sígueme, amiga! Tenemos muy poco tiempo y todavía necesitamos contarle todo a Kain. Por cierto, mira, Kain está haciendo algo en el techo de su circo digital. Me pregunto qué estará haciendo. Oye, amiga, ¿no tienes miedo de que lo molestemos? Está muy ocupado ahora. ¿Qué va? En cuanto le contemos que alguien robó su poción, lo más importante para él será encontrar al ladrón y castigarlo. Sí, tienes razón. Él valora mucho sus pociones, así que estará furioso. Vamos rápido al circo digital y contémosle todo antes de que sea demasiado tarde y aparezca Jax. Tienes razón, necesitamos apurarnos. ¡Pero mira! ¡No veo a Kain! ¡Acaba de estar aquí! ¡Lo vi trepando por el techo! Probablemente fue al baño. ¡Eh, Kain! ¿Dónde estás? ¡Hola, chicas! ¡Qué alegría verlas! Pero... ¿por qué se ven tan asustadas? ¡Qué quieren contar! Kain, imagínate. Tenemos algunas noticias para ti que definitivamente no son positivas. ¡Oh, no! ¡Odio las malas noticias! ¡Y más cuando acaba de empezar el año nuevo! ¡Esto arruinará mi fiesta y mi espíritu navideño! Pero no pudimos hacer nada al respecto. Fue una coincidencia de circunstancias. Sí, son muy malas noticias y no es nuestra culpa. Así que, Kain, no nos regañes. Bueno, entonces cuéntenme rápido, ya que han venido. Kain, imagínate. Estábamos paseando todos juntos, pero cuando tuvimos que irnos por un momento, vi que Kaufmo se acercó a Jax y le dio una poción de amor que recientemente robó de tu laboratorio. Y ahora Jax quiere usar esa poción en nosotras y tenemos mucho miedo. ¡Sé qué! ¡Alguien robó mi poción! Sí, imagínate. Robaron tu poción justo debajo de tu nariz. ¡¿Cómo pudo pasar esto?! ¡Siempre estoy en mi laboratorio! Así es. Aparentemente, mientras dormías. Pero lo más aterrador es que Jax ahora quiere usar esa poción en nosotras, para que nos enamoremos de él. ¡Oh no! ¡Esto es muy malo! ¿Dónde está el conejo ahora? ¡Necesitamos detenerlo antes de que ocurra algo! ¡No sabemos dónde está! Primero nos estaba esperando cerca de la casa, y luego simplemente desapareció. Parece que nos estaba esperando hasta que estuviéramos libres, y cuando salimos, ya no estaba. ¡Creo que está en su casa! ¡Necesitamos verificarlo! ¿Dónde más podría estar si no en su casa? Sí, chicos, tienen razón. Probablemente está descansando en la cama. Quizás deberíamos ir a su casa, entonces. Solo, Kane, antes de ir a la casa de Jax, quiero que respondas a mi pregunta. ¿Recuerdas que en el episodio anterior prometimos al payaso que comenzaríamos a estudiar el meteorito que cayó en nuestro lago? ¿Es así? ¡Sí, es verdad! ¡Ya casi he terminado de estudiar ese cráter del meteorito! ¡Encontré una habitación interesante allí! ¡Aunque todavía no sé para qué sirve! ¡Vaya, eso es muy interesante! ¿Nos mostrarás esa habitación más tarde? ¡Sí! Definitivamente les mostraré esa habitación, pero primero necesitamos detener a Jax, antes de que cause problemas y travesuras. ¿O a dónde vayamos primero? ¡Esa es una excelente pregunta! Por eso me di cuenta de que no tiene sentido ir a la casa de Jax a pie, si podemos llegar directamente en un vagón de tren, ya que las vías férreas llevan directamente a la casa de Jax. ¡Qué gran idea! ¡Todos a bordo del vagón! ¡Ragata, sígueme en el vagón cuando lo saques del cofre! ¡Oh, chicos! ¡Hace tanto que no montamos en estos vagones! ¡Es muy divertido! Siempre olvidamos este atractivo y medio de transporte. Sí, chicos, esto es muy divertido. Es mi atracción favorita en nuestro increíble circo digital. ¡Chicos, solo miren qué hermosa es esta cascada! ¡Se parece mucho a la Catarata del Niágara! ¡Sí! Y aquí hay tantos loros. Parece que vivimos en una selva tropical, pero no es así. Y parece que estos loros se están multiplicando cada vez más. ¡Incluso viven en la cueva! ¿Es posible que existan loros de cueva y no sea un mito? ¡Esta cueva es muy oscura! ¡Y es bastante cálida, por lo que los loros se calientan aquí! ¡Es muy difícil para ellos sobrevivir! Escucha, Kain. ¿Y si llegamos a la casa de Jax y él no está allí, ¿dónde lo buscaremos? ¡No lo sé! ¡Lo veremos cuando lleguemos a su casa! ¡Bien! Realmente espero que esté descansando en casa y podamos llevarlo directamente a la cárcel. ¡No saques conclusiones apresuradas! ¡Ya hemos llegado! ¡Kain, espera! Parece que tenemos un gran problema. Si no me equivoco, perdimos a nuestra amiga Ragata. Debería haber llegado ya, pero no está aquí. ¡No lo sé! ¡Seguro que ella venía justo detrás de nosotros! ¡Estoy seguro de que nos seguía y ahora ha desaparecido! ¡Esto es muy sospechoso y me asusta! ¿Dónde puede estar? ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Esto es muy extraño! ¡Nuestra amiga ha desaparecido y no sabemos dónde está ahora! ¡No se preocupen tanto! ¡Tal vez simplemente regresó porque en nuestro circo digital hay muchos loros que bloquean el tráfico en la vía férrea! ¡Exacto, Kain! Probablemente está en tu circo ahora porque regresó a causa de un accidente con un loro. ¡Pero primero entremos a la casa de Jacks y castiguémoslo! ¿Y dónde está él? ¡Oh, Dios mío! ¡Parece que no está aquí! Entonces no entiendo, Kain. ¿Dónde crees que puede estar ahora? ¿Podría ser un loro? ¿Quizás será una poción de transformación? ¡Oh, qué dices! ¡No puede ser un loro! ¡No digas tontería! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Tienes razón! ¡No puede convertirse en un loro! ¡Tal vez deberíamos bajar al primer piso y ver si está allí! ¡Sí, es una muy buena idea! ¡Oh, chicos! ¡Si supieran qué mal presentimiento tengo! Todo esto es muy extraño. El día definitivamente no ha empezado bien. Jacks no está en ninguna parte, pero vamos a revisar en el primer piso. ¡Eh, Jacks! ¿Estás aquí? ¡Oh, no! Parece que tampoco está aquí. ¿Estás seguro de que nada malo pudo haberle pasado por tomar esa poción? ¡Debe, por supuesto que no! ¡Es mi poción! ¡Y no hay nada peligroso en ella, incluso si él mismo se la lanzara! ¡Entiendo! ¡Espero que haya usado esa poción en sí mismo y no intente lanzarla a nosotras! ¡Pero dónde lo encontraremos si no está en casa! ¡Hay otro lugar que podemos revisar! ¡Si Jacks no está allí, entonces ni siquiera sé dónde buscarlo! ¡Vamos, por supuesto! ¡Muéstranos ese lugar! Realmente espero que encontremos al conejo Jacks allí porque ya estoy cansada de correr por todo el circo digital buscándolo. Kain, ¿sabes qué? ¡Vamos a revisar su habitación secreta! ¡Es verdad! ¡Podría estar allí! ¡Cómo pude olvidar! ¡Vamos a revisar su habitación secreta! ¡Aquí está la entrada secreta para llegar! ¡Sube rápido y revisa! Tal vez él realmente esté descansando allí. ¡No puedo subir aquí! ¡Eh! ¡Parece que no puedo subir a este estante! ¡Jacks es probablemente más alto que nosotros y puede saltar allí arriba! ¡Esperemos que no esté allí! ¡Sería gracioso si nos escuchara intentando subir y simplemente nos fuéramos! Probablemente hizo esta subida sólo para él, para que nadie más que él pudiera llegar a su piso secreto. ¡Eh, Kain! ¿A dónde vas? ¡Ven rápido detrás de mí! ¡Sólo me confundí de lado! ¡Tengo ese síndrome! ¡No te preocupes! ¡Bien! Ahora estoy subiendo por las escaleras y tú sube detrás de mí, porque tengo una idea. ¡Hay otro lugar que podemos revisar! ¡Jacks siempre nos prohibió bajar a este sótano! ¡Pero bajemos y veamos qué hay allí! ¡Pero entiendes que él nos prohibió estrictamente bajar allí! ¡Quizás no deberíamos arriesgarnos! ¡Nadie sabrá que bajamos allí! ¡Está bien! ¡Baja! ¡Oh, Dios mío, payaso! ¿Qué haces aquí? ¡Ni se te ocurra atacarnos! ¡No nos toques! ¡Eh! ¡Deja de golpearnos! ¡Kaufmo! ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja, ja! Su amigo Jax no cumplió con mi misión y no les lanzó la poción de amor, así que lo castigué porque debía cumplir mi tarea. ¡Estás loco! ¿Cómo pudiste robar mi poción y dársela a Jax? ¿Entiendes que podría haber sido peligroso? Sí, ya me di cuenta de mi error y entendí que no fue la mejor idea de mi vida. ¿Y dónde está Jax? ¿Tienes algo que ver con su desaparición? Sí, soy el responsable de su desaparición, pero tengo un mapa que les ayudará a encontrar el lugar donde está Jax ahora. Pero ahora tengo asuntos urgentes y debo irme. ¡Dame ese mapa! ¡Intentaremos encontrar a nuestro amigo con él! ¡Aquí lo tienen! ¡Úselo bien! ¡Oh, no! ¡No entiendo nada de mapas! Kain, ¿puedes averiguar dónde está ese lugar? ¡Siempre fui mala en geografía! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el lugar donde cayó el meteorito! ¡No entiendo! ¡No vimos a Jax allí! ¿Dónde podría estar? ¡Eso lo descubrirán ustedes mismos cuando visiten el lugar! ¡Tengo muchos asuntos importantes ahora! ¡Buena suerte buscando al conejo! ¡Espera, por favor! ¡Espera! ¡Cuéntanos sobre eso! Kain, ¿puedes explicarnos más sobre el lugar donde está Jax ahora? ¡Ese lugar está donde cayó el meteorito recientemente! Estuvimos investigando el área y descubrimos una habitación interesante. ¡Quizás Jax esté allí! ¡Entonces debemos ir allí rápidamente y revisar ese lugar! ¡Quizás Jax realmente esté allí! ¡Vamos, sígueme! ¡Ya voy detrás de ti! ¡Vamos rápido hacia el cráter del meteorito! La verdad es que estoy muy preocupada por Jax. Espero que el payaso lo haya encerrado allí en condiciones normales y no en un sótano húmedo y mohoso. Llévame a ese lugar. No tengo idea de dónde está. ¿No ves la enorme cráter en medio del lago? ¿No lo habías notado antes? ¿El mapa lleva allí? Pensé que era otro lugar. ¡Exacto! El mapa lleva justo allí. Bueno, entonces revisemos ese lugar. Espero que recuerdes dónde está la habitación de la que hablaste. ¡Ahora lo verás todo por ti misma! ¡Oh, Dios mío! ¡Realmente hay una entrada aquí! ¿Estás seguro de que no es peligroso entrar? Ya investigamos este lugar y no hay nada especial allí. ¡Sólo hay una habitación! ¡Ahora nuestro amigo está justo allí! ¡Dios mío! ¡Me da tanto miedo bajar allí! ¡Es muy espeluznante! Bueno, bajemos. No tenemos otra opción. ¡Ah, mira quién está aquí! ¡Eh, Jack! ¿Nos escuchas? ¡Ah, Jacks! ¡Despierta! Jacks, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Chicos, ayúdeme, por favor. Chicos, sálvenme. Realmente necesito su ayuda. ¡Jacks! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Cuéntanos! Por lo visto no cumplí la misión de Kaufmo. Debía lanzarles la poción de amor a ustedes, pero el payaso me encerró. Vaya. Parece que el payaso realmente te dio la poción robada para que la usaras como se suponía. ¡Pero no importa! ¡Sal de esa jaula! ¡Te liberaré! Gracias, Cain, por abrir esa puerta. ¡Hurra! ¡Ahora eres libre! ¡Te felicito! Espera, Jacks. ¿Has estado todo este tiempo aquí y no podías salir por ti mismo? Simplemente no vi la puerta. ¡Te compadezco! Con tu visión solo puedes tejer calcetines. Eso suena ofensivo. Discúlpate. Para mí suena divertido. Cain, ¿qué es esta habitación y cómo apareció aquí? No sé. Quizás esta habitación cayó con el meteorito. Todavía no tengo teorías sobre su origen. No me gustaría estar aquí sola. Gracias, chicos, por salvarme. Estoy muy agradecido. Oye, Jacks, ¿dónde está la poción que te dio el payaso? No lo sé, no la tengo. Supongo que el payaso la tomó cuando me encerró en esta jaula. Chicos, mejor salgamos de aquí porque este lugar es muy espeluznante y me incomoda. ¡Chicos, miren! Finalmente logramos rescatar a nuestro amigo de las garras del payaso. ¡Corran, síganme! Chicos, tenemos que celebrar esto. Es una verdadera fiesta para nosotros. Chicos, ¿y dónde está Ragata? ¿Tal vez esté en el circo? Probablemente esté paseando cerca del circo, pero nos reuniremos con ella en el próximo episodio. Si los espectadores dejan muchos, ¡me gusta! Hoy ya tuvimos suficientes aventuras y podemos terminar este episodio emocionante e interesante. Sí, Cain, tienes razón. Siempre dices lo correcto. Resulta que pasé todo el episodio encerrado y me perdí de mucho. ¡Desafortunadamente es así! Así que chicos, aquí termina nuestro episodio. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal si les gustó este episodio, porque fue muy épico e interesante. Y también escriban su dirección en los comentarios para participar en el sorteo de los premios de Año Nuevo. Yo soy Pomni y estos son mis amigos. Hasta la próxima. Hola amigos queridos. Hoy es un nuevo día increíble en el asombroso circo digital. Estoy feliz de darles la bienvenida en un nuevo episodio. Y justo ahora quiero finalmente salir a dar un paseo y estirarme después de un largo sueño. ¡Espera alto! ¡Oh my gosh! ¡Esperen chicos! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? ¡Hola! ¡No te asustes! ¡No te queremos hacer daño! ¡Llegamos a este mundo hace poco! No entiendo nada. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se llaman y quiénes son? A mi lado está mi amiga. Se llama Catnap. Y yo soy Dog Day. ¿Y tú quién eres y cómo te llamas? Encantada de conocerlos chicos. Me llamo Pomni. Bueno, entonces es un placer conocerte Pomni. Ahora viviremos juntos y seremos amigos. Genial hacer nuevos amigos. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaron aquí y qué hacen aquí? ¡Llegamos aquí a través de alguna puerta roja! ¡Pero todavía no sabemos qué hacer! ¡Así que simplemente nos vamos a adaptar! ¡Guau! Hace tiempo que no teníamos nuevos invitados en el asombroso Circo Digital. Incluso lo echaba de menos. Por fin será más divertido. ¡Espera! ¿Qué? ¿Este es el asombroso Circo Digital? ¡Bienvenidos! Aquí suceden muchos errores, pero eso se compensa con muchos amigos, como Jax, Kane, Rágata y Kaufmo. ¡Oye! ¿Podrías darnos un pequeño tour por el asombroso Circo Digital? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Les mostraré todo! ¡Será divertido! Chicos, ustedes lo han visto todo. ¡Es increíble! En nuestro asombroso Circo Digital han aparecido nuevos amigos. Finalmente dejaremos de aburrirnos porque ahora somos seis. Asegúrense de darle like y suscribirse al canal si están contentos con la llegada de los nuevos personajes. Y escriban en los comentarios qué lugares y sitios mostrarles a mis nuevos amigos, Catnap y Dog Day. Creo que todos ustedes están contentos con la llegada de estos chicos geniales. Y ahora, chicos, comencemos mi tour por el Circo Digital. En nuestro Circo Digital recientemente cayó un meteorito del cielo y dejó este cráter. Pero todavía estamos investigando este asteroide porque no sabemos si es peligroso o no. ¡Guau! ¡Es la primera vez que veo un meteorito de verdad! Por favor, no entren adentro porque todavía no hemos determinado el nivel de radiación dentro del asteroide. Está bien, entonces no entraremos. Solo echaremos un vistazo. ¡Qué miedo hay adentro! Ya basta, regresa. Lo siento, por favor. Realmente tenía curiosidad por ver ese lugar. ¡Soy muy curioso! Está bien, sigamos adelante. ¿Eh, Dog Day? Te dije que no podías entrar ahí. Claro, sigamos adelante. Solo que me resulta muy interesante. Ten cuidado con mis palabras. ¡Rato hecho! Oye, Pumny, ¿hay villanos en el Circo Digital? Deberíamos tener miedo de alguien porque, por ejemplo, en nuestro mundo hay un monstruo llamado Huggy Wuggy. Sí, en nuestro mundo hay un villano y su nombre es Kaufmo. Tiene dos estados. Puede estar en el cuerpo de un payaso o en el cuerpo de un monstruo. Así que ten cuidado. Es muy peligroso. No hables con él ni te acerques. ¡Guau! Eso suena muy aterrador. Así que tienen un villano cambiaformas. Seremos cuidadosos. Bueno, ahora sigamos adelante. No nos quedemos atascados en esto. Ahora, chicos, les sugiero ir al circo donde vive Cain. Es el más inteligente de nosotros. ¡Puedo tomar una foto de este circo! ¡Tengo una cámara conmigo! ¡Me encanta fotografiar arquitectura! Tengo malas noticias para ti. El problema es que está prohibido tomar fotos y videos en el circo. La razón es que no podemos divulgar imágenes de aquí, para que nadie sepa lo que sucede aquí. ¡Está bien! Entonces no tomaremos fotos. Aunque realmente me gustaría hacerlo. ¡Guarda tu cámara! O por tus fotografías celestiales nos deportarán de aquí. ¡No vale la pena arriesgarse por unas fotos! ¡Ya dije que no tomaré fotos! Bien, chicos, ¡vamos rápido al circo! Imagínense, allí vive el más inteligente de nosotros, nuestro líder Cain. Él es el jefe aquí. Ustedes deben obedecerlo, porque él controla toda la magia en el circo digital. Y si se portan mal, puede encerrarlos en la cárcel o hechizarlos, ya que siempre está preparando sus pociones y creando algo nuevo. Así que discutir con él es inútil. ¡Sí! ¡Todo esto es realmente genial! ¡Pero solo miren cuántos regalos hay! ¡Son muchos! Toda esta pila de regalos es para nuestros espectadores digitales. Pero como ustedes son nuestros invitados, pueden tomar un par. Creo que Cain no se opondrá. ¡Vaya! ¡Eres muy generosa! ¡Muchas gracias! ¡Y hay tantos aquí! ¡Simplemente increíble! Me alegra que les guste. Estos son regalos para nuestros amigos digitales que nos ven. Pero como ustedes son nuestros invitados, creo que podemos compartir con ustedes. Tomé un regalo violeta, porque el violeta es mi color favorito. ¡Y a mí me gusta el rojo! ¡Bien hecho, chicos! Por elegir regalos del color de su piel. Ahora vamos al circo y los presentaré con Cain. ¡Síganme! ¡Espera! ¡Alto! ¡Oh my gosh! ¡Kaufmo! ¡Chicos, no se acerquen a él! ¡No es Cain! ¡Hola Cain! ¡Soy Dog Day! Espera, Kaufmo, no los toques. Son nuestros invitados. ¡Aléjate de ellos! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué asustas a nuestros amigos? ¿Y qué me vas a prohibir? Chicos, este es el villano Kaufmo. ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No necesitamos villanos aquí! Gastamos un montón de energía para escapar de Huggy Wuggy. Y en otro mundo nos recibe otro villano, Kaufmo. ¡Exacto, payaso! ¡No los lastimes! ¡Son nuestros invitados, no enemigos! Ah, son nuestros invitados. Solo quería asustarlos. ¡No! ¡No debes asustarlos! ¡Son nuestros invitados! ¡Y mira qué pequeños son! ¡Se asustan con cualquier ruido y mucho más de ti! Bueno, chicos, tranquilos. En realidad, no soy tan malo. Junto con Povni, podría darles un tour por el circo digital. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Esa es una idea genial! También estoy de acuerdo. Oye, payaso, ¿estás seguro de que no hay trampa? ¿No has planeado nada? Por supuesto que no hay ninguna trampa. Hoy soy bueno. Bueno, entonces vamos, payaso. Oye, payaso, ¿qué quieres mostrarnos aquí? O puedo mostrarles lo más interesante. ¡Mi guarida! ¡Guau! ¡Eso es genial! Pero, chicos, por favor, escúchenme con atención. Deben ser extremadamente cuidadosos cuando entremos a la guarida de Kaufmo. Cualquier cosa puede suceder allí. Entendido, seremos muy cuidadosos. ¿Entienden que es muy peligroso? ¡Pero nos intriga mucho! Sabemos cómo huir de los monstruos, así que no te preocupes. Está bien. En caso de algo, corran hacia afuera. Y siempre síganme, porque ya conozco muchas características individuales del circo digital. ¡Vamos, rápido! Suban a esta plataforma de teletransportación. Bienvenidos al asombroso circo digital, chicos. ¡Vaya, es increíble! ¡Hay tanto espacio aquí! ¡Es genial y asombroso! Sí, estoy de acuerdo. Aquí hay paredes muy altas. Es como estar en el Coliseo Romano. ¿Y se dan cuenta? Aquí vive un payaso. Exactamente. Yo vivo aquí. Todo esto me pertenece. Si no les importa, vamos. Les mostraré mi guarida. ¡Vaya! ¡Una guarida suena interesante! Chicos, pero aún así, sean cautelosos. Podría haber planeado algo y solo está fingiendo ser amable. Espero que no haya planeado nada. Chicos, no se queden atrás. ¡Síganme! Chicos, todo esto realmente no me gusta. Es muy sospechoso que el payaso sea tan amable. Pero espero que con nuestros invitados no haga nada terrible. Así que, a nuestro propio riesgo, lo seguimos. Bueno, chicos, finalmente hemos llegado. Miren, este es el lugar donde paso mi tiempo libre y descanso, bebiendo refrescos. Sí, incluso en invierno. ¡No puedo creer que haga tanto calor en tu guarida en invierno! ¡No! ¡Aquí realmente parece verano! Sí, aquí hace mucho calor. ¡Sí, chicos! ¡Miren! Allá hay un lindo arbolito de Navidad. Y debajo hay tantos regalos. ¡Espera, Catnap! ¡Oye, payaso! Esos son los mismos regalos que desaparecieron de nuestro lugar recientemente. ¡No! Estos regalos los conseguí yo mismo. ¡No se los robé a nadie! Bueno, espero que no estés mintiendo. Tal vez puedas mostrarnos algo más que tu tumbona. Es un poco aburrido. ¡Claro! Vamos, les mostraré lo más interesante. Estarán asombrados con lo que les voy a mostrar. ¡Ya no puedo esperar a ver lo que nos mostrarás! Chicos, no olviden ser cautelosos. Tengan cuidado aquí. No te preocupes. Todo está bajo control. No nos perderemos. Bienvenidos al lago de lava. ¡Vaya, qué belleza! ¡Ah! ¡Guau! ¡Nunca he visto algo así! ¡Una habitación llena de lava! ¡Y hay un parque de aventuras! ¡No tengan miedo, chicos! ¡Síganme! ¡Les gustará! ¡Deténganse! ¡No entren ahí! ¡Les prohíbo estrictamente! Son nuestros invitados y además son muy pequeños. El payaso nos está atrayendo a un lugar sospechoso donde ni siquiera yo he estado. Vamos, chicos. ¿De verdad tienen miedo? Hoy soy bueno. Bueno, si no quieren ir, vendré a ustedes y no los llamaré tan insistentemente. Exactamente, chicos. Es mejor no caer en las persuasiones del payaso. Podría terminar mal. Yo misma no he estado en esa habitación y no sé qué se esconde allí. Nunca había visto a unos cobardes así. Se asustan con cualquier ruido. Chicos, no le hagan caso. Mejor vámonos de aquí. Por cierto, chicos. Hay otro lugar que quiero mostrarles. Es el antiguo restaurante de Cain, donde solía ser el chef. Exactamente. Antes era el restaurante de Cain y ahora es mi restaurante. ¡Au! ¡Estás loco al decir eso! ¡Todavía es el restaurante de Cain! Hace mucho tiempo que él no está aquí y ahora es mi restaurante. ¡Vamos! ¡Dejen de discutir y llévenos a ese restaurante! ¡Ya tengo hambre y quiero comer algo! Dudo que haya comida allí. ¡Pero claro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos rápido! ¡También tengo hambre! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme rápido! Conozco un atajo al restaurante de Cain. Solía pasar todos mis días en esta área antes de que Kaufman nos expulsara de aquí. ¡Exactamente! Nos expulsé de aquí y ahora todo este territorio es mío, incluido el antiguo restaurante de Cain. Oye, payaso. ¿Espero que haya comida? No recuerdo, pero creo que había algo de comida del año pasado. Seguramente habrá algún pastel para mis queridos invitados. ¡Bienvenidos al restaurante! ¡Oye, payaso! ¡No podemos pasar por esa pequeña abertura! ¿Podrías despejar el camino y romper esos tres bloques? ¡Claro! ¡Entren! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, payaso, por abrir! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Guau, chicos! ¡Miren! ¡Es un pastel! ¡Vaya! ¡Es un pastel de verdad! ¡Siéntense rápido en la silla! No pensé que quedara pastel aquí. Pensé que todo se había echado a perder. ¡Esforcé y lo preparé especialmente para ustedes! ¡Además, chicos! ¡Aquí hay pasteles y helado! ¡Guau! ¡Cuántas cosas deliciosas hay aquí! Pensé que el restaurante estaba abandonado y solo había araña. ¿Les gustó todo, chicos? ¿Por qué no comen pastel? ¡Solo porque no nos diste permiso! Pensé que el pastel no era para nosotros. ¡Buen provecho! Me alegra que les guste. Solo que, ¿por qué las velas del pastel no están encendidas? Probablemente el pastel ha estado aquí desde el año pasado y por eso las velas ya se quemaron. Bueno, no importa. Parece que está rico de todos modos. Oigan, tal vez tienen algo más que mostrarnos en este circo o eso es todo. Sí, tenemos muchas más cosas. Podemos mostrárselas y les gustará. Sí, es verdad. Tengo muchas cosas interesantes. Salgan pronto de este restaurante porque necesitamos regresar a nuestro mundo. Bueno, vamos. El aire aquí está muy viciado. ¡Síganme! Preparándose para que ahora ocurra otra vez la teleportación, así que estén listos para los cambios a nivel molecular. ¿Esto es realmente seguro? Pero ya hemos estado en esta plataforma, así que sí. No se preocupen, chicos. Simplemente pónganse en la plataforma de teleportación. Bueno, yo iré primero. Yo seré el siguiente. Espérame. Y tú, siguiente. Yo iré de última. Bueno, chicos. Nuestra teleportación fue un éxito. Y finalmente estamos fuera en el circo digital. Chicos, necesito irme por mis asuntos. Fue un placer conocerlos. Creo que les di un gran tour, pero tengo que irme urgentemente. Sí, payaso. Claro, vuela. Me alegro de que hoy no hayas hecho travesuras. Oye, Pomni. Dijiste que el payaso era un villano. ¡Exacto! Dijiste que era muy peligroso. ¿Nos mentiste? Sí, es muy peligroso. Y siempre está haciendo travesuras, pero solo cuando le conviene. Ahora parece que le conviene más parecer amable a tus ojos para ganarse tu confianza primero. ¡Lo tendré en cuenta! ¡Pero en general me pareció bastante bueno! Sí, hoy está muy amable, pero eso es solo porque todavía no ha hecho ninguna travesura. ¡Espero que siempre sea así! Oigan, chicos. ¿Qué tal si vamos al circo? Quizás Kain ya haya regresado. Sí, vamos. Tengo muchas ganas de conocer a Kain. Si es el más inteligente, eso es genial. Síganme al circo. Yo los presentaré. Espero que ya haya vuelto del almuerzo. Siempre vuela al comedor a esta hora. ¡Oh, chicos! Justo está ahí. ¡Eh, Kain! ¿Sal soy yo, Pomni? ¡Vaya, vaya, Pomni! ¡Hola! ¡Encantado de verte! ¡Pero espera! ¿Quiénes son ellos? Acabo de traerlos para presentárselos. Ellos son nuestros nuevos invitados. La de color violeta se llama Catnap y el naranja, Dog Day. ¡Wow! ¡Encantado de darles la bienvenida al circo digital! ¡Me llamo Kain! ¡Qué genial que hayan venido! ¡Pomni nos habló de ti y dijo que eres el más inteligente del circo digital! ¡Vamos, chicos! ¡No exageren! Sí, sé muchas cosas, pero no soy el más inteligente del circo digital. ¡No tomen las palabras de Pomni tan en serio! ¿Qué, Kain? ¿Podrías mostrarnos tu laboratorio? ¡Nos interesa mucho! ¡Ah, claro, chicos! ¡Sigan! ¡Vamos, chicos! ¡Será muy interesante! ¡Aunque no, chicos! ¡Mejor les muestro mi otro laboratorio primero! ¡Porque tengo dos! ¡Y primero les mostraré el menos interesante! ¡Wow! ¡Esto es genial! En nuestro mundo, Boxy Boo también estudia pociones. No ciencia de la magia, pero hasta ahora todo le explota y se rompe. Por cierto, te pareces mucho a él y tienen voces similares. ¡Muy interesante! ¡No sé de quién hablas, pero me encantaría conocer a este Boxy Boo! ¡Bueno, chicos! ¡Bienvenidos a mi laboratorio! ¡Miren, aquí preparo diferentes pociones y hago experimentos con ranas! ¡Vaya, Kain! ¡Eres un verdadero científico! ¡No pensé que supieras tanto sobre pociones! ¡Basta de halagos! ¡No soy tan genial como parece! ¡No! ¡De todos modos, eres muy genial! ¡Me gustaste desde el principio! ¡Oye, Pumny! ¿Has visto a Jax hoy? ¡Desapareció en algún lugar! ¡Solo lo vi entrar en mi laboratorio y luego se fue! ¡No, no lo he visto hoy! ¡Qué extraño! ¡Mejor busquen a su amigo después! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡No sé! ¡Podemos ir a saltar en la piscina! ¿Qué les parece esa idea? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Tienen una piscina! ¡Estoy en shock! ¡Sí, vamos! ¡Síganme, chicos! ¡Conozco el camino a nuestra piscina donde nos divertiremos y nadaremos! ¡Oh, no, chicos! ¡Malas noticias! ¡Está congelada y cubierta de hielo! ¡Oh, no! ¡Justo eso no! ¡Ya me estaba imaginando chapoteando en el agua tibia! ¡Y está todo congelado! ¡No te desanimes! Si nuestros seguidores ponen un me gusta ahora mismo, se suscriben al canal y escriben muchos comentarios. En el próximo episodio quitaremos todo el hielo de nuestra piscina y nadaremos y nos divertiremos con nuestros nuevos amigos Cat Nap y Dog Day. Todo depende de su actividad, así que no sean perezosos. Den me gusta y suscríbanse al canal. ¡Pero en general, chicos! ¡Podemos ir a la playa! ¡Ahí se puede nadar porque no hay hielo! Sí, vamos a nadar a la playa. En nuestro mundo también hay una piscina, pero no es tan grande como la de ustedes. Lo importante es no desanimarse. ¡Dog Day! En realidad, nuestra piscina también es genial y divertida, así que no menosprecies nuestro mundo. Sí, también es muy divertido, pero es un poco más pequeña que esta. Bueno, chicos, basta de discutir y pelear. Vamos a nadar a la playa. ¡Síganme! Eso sí, tendremos que caminar un poco sobre el hielo y congelarnos las patas. Por cierto, chicos, ese es nuestro meteorito. Pomni ya nos lo contó todo, así que no nos interesa escucharlo otra vez. Chicos, miren, aquí hay un lugar donde podemos nadar y salpicar agua. ¡Salten rápido aquí! ¡Hurra! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí me encanta nadar en piscinas y lagos! ¡Disfruten mientras estén de visita en nuestro circo digital! ¡De verdad! Aquí es muy divertido y cómodo. El mundo es genial y aquí ya llegó el invierno, pero en nuestro mundo todavía no ha nevado y no creo que lo haga. Lo importante es no desanimarse. Algún día seguro que les caerá nieve, a menos que vivan en África. ¡Exacto! Siempre nieva en invierno y el año nuevo seguro llegará a su mundo, se los garantizo. Pero yo sugiero que dejemos de nadar y vayamos a casa de Jax. Quiero presentárselos. Que sea buena idea, voy llévanos a él. ¡Los interesa mucho saber quién es este Jax! Creo que les gustará. A él le encanta conocer a gente peculiar. Solo tengan cuidado con él. Le encanta hacer bromas y podría quitarles los pantalones de repente. ¡Entendido! ¡Tendremos cuidado con él! Vamos, síganme. Miren, esa casita con el techo azul es su casa. Miren, es muy linda, pero siempre ocurren cosas extrañas allí. Y mira, tiene un nuevo póster con un tiburón y una hamburguesa. ¡Eh! ¡Jax! ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Chicos, parece que no está en casa. Se fue a algún lugar. ¡Yo no! ¡Eso es terrible! ¡Queríamos conocerlo! ¡Exactamente! No se preocupen, chicos. Les prometo que en el próximo episodio definitivamente lo conocerán. Y también les presentaré a otro personaje, Ragata. ¡Guau! ¿Y quién es Ragata? Ella también es nuestra amiga y ha estado con nosotros desde el comienzo del circo digital. ¡Qué interesante! Bueno, chicos, esto concluye nuestro maravilloso episodio. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal si están contentos de que nuevos invitados hayan visitado nuestro circo digital. Escriban en los comentarios qué les gustaría ver en el próximo episodio. Y recuerden, soy yo, Pomni, y mis nuevos amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Kane! ¡Estoy tan feliz de estar sentada contigo en esta mesa! ¡Estoy tan feliz de que de todos los hombres en el increíble circo digital fui atraída por ti! Cuando entraste al circo digital, ni siquiera pensé que te convertirías en mi esposo. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Por supuesto que acepto! ¿Y tú estás listo para ser mi esposo? ¡Yo mismo te hice la propuesta de matrimonio! ¡Eso significa que acepto! ¡Oh no! ¡Mi peor pesadilla se ha hecho realidad! No puedo creer que esto esté sucediendo frente a mis ojos. ¿Realmente Pomni está a punto de casarse con Kane? ¿Cómo pudo ella aceptar ser su esposa si nunca los he visto abrazarse, besarse o salir juntos? Es tan desagradable ver esto. Yo debería estar en el lugar de Kane. ¿Por qué una chica tan bonita termina con un viejo feo como él? Bueno, ellos lo pidieron. Ahora les mostraré lo que es el verdadero celos en manos de un verdadero hombre como yo. Quedarán muy sorprendidos por mi loco plan. Ahora se los contaré todo. Así que chicos, miren con atención. En mi casa, en el suelo, hay una trampilla como esta. Planeo atraer a Pomni a este sótano para que no pueda impedirme lidiar con su esposo Kane. Espero poder atraer a Pomni allí bajo algún pretexto y que Kane no me impida hacerlo. Justo ahora iré a Pomni y Kane y trataré de distraer a Pomni e invitarla a mi casa. Realmente espero que pueda hacerlo. Así que desénme suerte en los comentarios. Así que queridos amigos e invitados, he venido a felicitarlos en esta gran festividad. ¿Podrían recordarme qué celebración tienen ahora? ¿Cumpleaños? De hecho, Jax, si no lo ves, estamos en medio de una ceremonia de boda. Ah, claro. Entonces felicidades por su boda. Pensé que estaban celebrando un cumpleaños. Jax, ¿cómo puedes confundir un cumpleaños con una boda? ¿Es un evento tan importante? Mira, incluso tengo un anillo de boda. Kane, devuélveme mi anillo. Eres un ladrón. Lo siento, Pomni, lo recogí por accidente. Gracias, Kane, por devolver el anillo. Y tú, Jax, ¿qué haces aquí todavía? ¿Quieres decir algo? Vine a preguntar y a averiguar cuándo van a dar un paseo. Nuestra ceremonia ha terminado, así que estamos listos para ir a pasear ahora. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a dar un paseo juntos y celebrar este día como el día en que se formó una familia. Queridos amigos digitales, definitivamente escriban en los comentarios qué les parece nuestra pareja de recién casados. ¿Creen que hice bien en casarme con Pomni o debería haber sido Jax quien se casara con ella? A menudo escriben en los comentarios qué debería ser la novia de Jax. Así que me interesa mucho leer su opinión sobre que ahora Kane sea mi esposo y yo su esposa. ¿Qué pareja sería mejor? ¿Yo y Kane o yo y Jax? Chicos, propongo encontrarnos en la playa en un rato. Sí, creo que muchos de nosotros tenemos algunos asuntos importantes después de la ceremonia de boda. Sí, Pomni, tienes razón. Tengo una cita con el dentista. Nos vemos en la playa después de la cita. Está bien, yo iré a casa a descansar. Pomni, qué sorpresa. De nuevo estamos juntos a solas. Jax, no olvides que ahora tengo marido y ya no tienes oportunidades de conquistar mi amor. Está bien, Pomni. Solo quería bromear. ¿Puedes ir a tu casa a descansar? Ja, ja, ja. Pomni ni siquiera sospecha de mi astuto plan que he ideado. Necesito usar esto a mi favor y llevar a cabo mi plan. Así que chicos, necesito ordenar mi habitación. Imagínense si mi esposo Kane viene y ve el desorden en mi casa. Pensará qué esposa tan desordenada soy. Necesito quitar el polvo de todos los estantes y aspirar la alfombra de inmediato, porque me avergüenza tener tanta suciedad en mi casa. Oye, Pomni, perdón por irrumpir así de repente, pero dime, ¿realmente quieres estar casada con Kane? Qué pregunta tan extraña. Por supuesto que quiero. Entonces dime, ¿por qué hay una foto mía en un marco detrás de ti? Oh, vamos, Jax. Es solo una foto de amigos. Está aquí para recordar. Así que te creeré. Bueno, no te voy a interrogar más. Mejor vayamos. Te haré un excelente regalo en honor a tu primer día de casada. ¿Un regalo para mí? ¡Qué interesante! Vamos rápido. Muéstrame lo que quieres regalarme. Sígueme. ¿Mi regalo está en tu casa? Sí. Ahora lo verás todo por ti misma. Y el regalo te va a encantar. Ya no puedo esperar para ver lo que has preparado para mí en honor a la boda de hoy. ¿Dónde está mi regalo? Tu regalo está justo en este sótano. ¿En el sótano? ¿Estás seguro? Sí, tu regalo está abajo. Baja rápido. Está bien. Espero que tu regalo valga la pena. Perfecto. Mi plan funcionó. Y logré atraer a Pumny a este sótano. Ni siquiera pensé que sería tan fácil. Qué ingenua es la esposa de Kane. Ni siquiera lo podía imaginar. Jax, ¿por qué me encerraste aquí? ¡Déjame salir! ¿Y por qué no hay ningún regalo en el sótano? ¡Me engañaste! ¡Esto no tiene gracia! No, esto es muy gracioso. Ahora ni siquiera tu anciano esposo podrá encontrarte. O sea, ahora que Pumny vivirá conmigo, necesito ir a su casa y recoger sus cosas personales para que se sienta cómoda viviendo en mi sótano. Por lo visto, no guarda sus cosas personales en el primer piso. Así que necesito subir al segundo piso. Estoy seguro de que al menos habrá ropa de repuesto en el segundo piso. En este cuarto de almacenamiento no hay nada útil. Así que subiré al tercer piso, donde guarda sus cosas más valiosas. ¡Perfecto! ¡Aquí estoy en el baño! Mojé un poco mi mono en el jacuzzi, pero no pasa nada. Solo queda tomar sus cosas del armario. Por suerte, hay algo de ropa, toallas y calcetines de repuesto. ¡Todo esto me lo llevaré! ¡Oye, ragata! ¡Hace tiempo que no veo a nuestros amigos ni a mi esposa! ¡Es extraño que todavía no hayan venido a pasear! Sí, Kane. Es muy sospechoso. Todos ya deberían haber venido a la playa. Entonces, ¿en qué nos ocuparemos? ¡Vamos al lago helado! ¡Podemos patinar sobre hielo! Esa es una idea genial. Hace tiempo que no patino sobre hielo. ¡Ragata, mira qué loro tan lindo hay aquí! Ese loro es tan hermoso y colorido. Siempre me han gustado los loros. Chicos, escriban en los comentarios qué mascotas tienen en casa. Puede ser un hámster o un perro. Y también escriban qué tipo de mascota les gustaría tener. ¡Yo me gustaría tener un loro! ¡No necesitas hacer eso! ¡Aquí vuelan por todas partes! Pero después de la primera helada ya no podrán volar ni moverse. ¡Mirá! ¡Toda la piscina se ha congelado! ¿Cómo siguen vivos estos loros? Sí, pensar en eso me entristece. Pero al menos tenemos una excelente pista de patinaje. ¡De acuerdo! ¡Es el hielo más resbaladizo en el que he patinado! ¡Pero yo todavía no puedo deslizarme tan rápido en este hielo como tú! ¡Soy un verdadero novato! ¡No te preocupes! Solo necesitas un poco más de práctica. Así que simplemente patina y entrena en este hielo ahora. Yo quiero ir a ver a mi esposa y averiguar cuándo saldrá a pasear con Jax. ¡Sí! Ve y pregunta cuándo vendrán. Y regresa pronto. Mientras tanto, seguiré practicando trucos en el hielo. ¡No entendiste mi insinuación! ¡Tú deberías ir y averiguar cómo están! ¡Patinar no es lo tuyo! ¡Tu vocación es ser mensajera! ¡Eso fue hiriente! Bueno, no discutiré con Kane porque hoy es un día muy feliz para él ya que se convirtió en esposo. Espero que Jax esté en su casa y no tenga que buscar a nadie. ¡Eso temía! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde debería buscar a Jax? Bueno, iré a casa de Pomni y la llamaré para pasear. ¡Ey! ¿Quién está ahí arriba? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estoy encerrada aquí abajo! ¿Pomni, eres tú? ¡Ayúdame! ¡Abre esta trampilla y déjame salir! Vale. Ahora mismo. ¡Tragata! ¿Por qué bajas aquí conmigo? Quiero ver qué hay dentro. Por favor, dime qué pasó aquí. ¿Por qué estabas encerrada? En resumen, Jax me atrajo a este sótano bajo la excusa de que aquí había un regalo en honor a la boda de hoy. Y él quería darme este regalo de todo corazón. ¡Es un loco! ¿Cómo pudo hacer eso? Pero Pomni, mira, parece que realmente hay algunos regalos aquí. Quizás Jax no mintió sobre ellos. Estos regalos son falsos. Solo son decorados. ¡Ja, ja, ja! No pensé que atraparía a dos pájaros en mi jaula. Esto es un verdadero golpe de suerte. Hoy la suerte está de mi lado. Pomni, ¿qué fue ese ruido? ¡Oh, no, ragata! ¡Ese conejo nos encerró en este sótano! ¡Lo veo! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Pero es una muy mala noticia que ahora estemos las dos encerradas en este sótano. No podemos romper estos regalos porque son solo imitaciones hechas de concreto. Necesitaríamos un pico para romperlos. Vaya, estamos en una situación terrible. Tampoco tengo ideas sobre qué hacer ahora. Al parecer, la única manera de salir de aquí es pedir ayuda a gritos. Ese método probablemente no funcionará porque Kane ha estado todo el día con sus nuevos AirPods Max que tienen excelente cancelación de ruido. ¡Pero no tenemos otra opción! ¡Ayuda! ¡Sálvennos! ¡Estamos encerradas aquí! ¡Genial, chicos! Encerré a esas chicas en el sótano. Iré a hablar con Kane para desviar las sospechas de mí. Pretenderé que todo está muy bien y que hay paz y tranquilidad en el circo digital. ¡Eh, Kane! ¿Dónde están todos? Pensé que las chicas estarían contigo. Vine para pasear con todos. ¡Qué pregunta tan extraña! ¡Ves que estoy aquí solo y no hay nadie más alrededor! ¿Y por qué estás aquí solo si todos íbamos a pasear juntos y celebrar tu boda? Bueno, en realidad, primero estaba con Ragaza. Estábamos esperando a que ustedes llegaran, pero Ragaza se cansó de esperar y fue a buscarte a ti y a Pomni. No vino. ¡Oh, qué extraño! Nadie vino a buscarme. Solo estaba sentado bebiendo jugo de zanahoria y luego miré la hora y me di cuenta de que estaba tarde. ¡Eso suena sospechoso! Y, Kane, propongo ir a buscarlas. Creo que simplemente están bebiendo champán en casa. Tienes razón, Kane. No hay que preocuparse. Vamos a ver. Quizás están en casa de Pomni. Probablemente Pomni organizó una fiesta de chicas. Después de la boda es una buena tradición. Muy probable. Vamos primero a tu casa para asegurarnos de que no están allí. No, Kane. Espera. No hay necesidad de entrar a mi casa. Sería una pérdida de tiempo. Acabo de estar allí y sé que no hay nadie dentro. Solo cucarachas. ¡Tienes razón! Vamos a ver en casa de Pomni. Probablemente estén allí. Quizás están en el primer piso comiendo pastel. ¡Oh, no! Parece que estás equivocado, Jax. No hay ni migajas de pastel aquí. Y no hay señales de que las chicas hayan estado aquí recientemente. Entonces subamos al segundo piso y veamos si están celebrando su boda bañándose en el jacuzzi caliente. Si es así, no me sorprenderé en lo más mínimo. Jax, sube las escaleras rápido. Y tú vuela más rápido. Jax, entra rápido aquí. Tengo malas noticias. Ellas tampoco están aquí. Y no veo señales de que hayan estado aquí. Eso es muy extraño. Bueno, supongo que no estaba destinado a que paseáramos juntos hoy. ¿Quieres decir que te rindes y que ya no vas a buscar a nuestras chicas? ¡Oh, no! Por supuesto que no. Vamos a la playa. Siempre se me ocurren ideas geniales allí. Creo que allí podremos pensar en cómo encontrar a nuestras amigas. Aunque no, lo siento, pero mejor nos separamos. Tuve a la playa y yo me ocuparé de mis cosas. De acuerdo, Jax. Iré a la playa y pensaré en cómo encontrar a nuestras chicas. Si alguien aparece, avísame por email. Por supuesto, Jax. ¡Nos vemos! Oh, chicos. No tienen idea de lo cansado que estoy de vivir bajo tierra. Es tan aburrido y solitario aquí. Ni siquiera tengo con quién hablar, ya que los esqueletos de fondo no pueden hablar. Ahora es el momento de mi carrera diaria. Necesito calentar para mantenerme en forma. Dios mío, payaso, eres tú. Detente. ¿Acaso tu vista ha empeorado tanto que no puedes ver quién está frente a ti? ¡Caufmo! Necesitamos urgentemente tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¿En serio? La primera regla de un villano es nunca ayudar a nadie. Nunca he roto esa regla. ¿Cómo que nunca has ayudado a nadie? ¡Pero por favor, ayúdanos a nosotras! ¡Somos chicas! ¿Acaso no te da pena? ¿Y cómo puedo ayudarlas exactamente? ¿Y qué obtengo a cambio? En resumen, el conejo Jax nos encerró aquí y no podemos salir. La trampilla está cerrada y los regalos están hechos de concreto. No se pueden romper fácilmente. ¡Ese astuto conejo Jax! Me gusta que esté pasando gradualmente al lado oscuro y haciendo travesuras cada vez más grandes. ¡Escucha, payaso! Ayúdanos a salir y a cambio te traeremos a Jax a tu sótano. Puedes hacer con él lo que quieras, incluso convertirlo en una piel. ¡Eso es lo que deberían haber dicho desde el principio! ¡Un plan interesante! Será una venganza contra el conejo por lo que hizo. Bien, chicas. Entonces, hagámoslo así. Entonces, por favor, usa tus fuertes brazos de hombre para romper estos regalos con técnica de Kung Fu. ¡Bienvenidas a la libertad, chicas! ¡Todo está a su servicio! ¡Hurra, payaso! Muchas gracias. Este es el primer acto bueno que has hecho. Solo no le digas a nadie que te ayudé. Y espero a Jax en mi sótano dentro de una hora, como pago por mi ayuda. ¡Está bien! ¡Te traeremos a ese malvado conejo! ¡Vamos, Ragata! ¡Salgamos rápido y lo atraeremos aquí! ¡Estaré esperando a mi víctima! ¡Finalmente estamos libres! ¡Qué agradable es respirar el aire fresco del invierno! Estoy muy feliz de que con mi asma no estuviéramos mucho tiempo en ese sótano. Podría haber empezado a tener dificultades para respirar. ¡Ragata, se me está acabando la paciencia! ¡Vamos rápido a contárselo todo a Kane! ¡Espera, Pomni, detente! ¿Por qué deberíamos contarle todo a Kane si prometimos llevar a Jax al sótano de Kaufmo? Si engañamos al payaso, no nos ayudará en el futuro y no confiará en nosotras. ¡Tienes razón, Ragata! Entonces hagámoslo juntas. ¿Y cuál es tu plan? ¡Escucha atentamente! Ahora iremos donde Kane. Tú quédate con él y distráelo. Y mientras tanto, tomaré un bote y atraeré a Jax a la trampa de Kaufmo. No se lo esperará porque pensará que lo estoy llevando a un paseo. Un plan excelente, Pomni. Entonces vayamos donde Kane. Ok, corramos rápido y de alguna manera lo distraeremos. Lo más importante, Ragata, es que ahora le hables a Kane para que no se distraiga con nada externo. Mantén una conversación constante con él. Kane, hola, míranos. ¡Hola, chicas! ¡Qué bueno verlas! ¿Dónde han estado? Porque Jax y yo estábamos muy preocupados e incluso las buscamos. Ah, ¿nos estaban buscando? ¡Qué mal buscaron! Parece que Jax olvidó dónde nos encerró. ¿A qué te refieres? Oh, no es nada importante. Escucha, Kane, queríamos disculparnos por llegar tarde al paseo por dos horas enteras. Lamentablemente, hoy ya no podremos pasear juntos. No hay problema, chicas, lo entiendo. Kane, tengo una pregunta y una propuesta importante para ti. Paga, ¿qué quieres proponerme, Ragata? ¿Qué tal si salimos juntos en una cita? ¿Me estás proponiendo una cita a un hombre casado? Creo que Povni no se enterará. Si mi esposa no se entera, entonces acepto. ¡Genial! Ragata está distrayendo a Kane con una conversación interesante. Esta es mi oportunidad de atraer a Jax a la trampa. Ahora robaré discretamente uno de los botes. Necesito hacerlo lo más rápido posible mientras Kane está involucrado en esa conversación interesante. Así que aquí está el agua fría y helada. Necesito ir rápidamente a la casa de Jax para calentarme y de paso, ejecutar mi plan. Colocaré el bote justo al lado de la entrada de la casa de Jax para poder salir rápidamente de este lugar. Oh, Jax. Hola, qué sorpresa. Dios mío. Povni, ¿qué haces aquí? ¿Cómo saliste? Si cerré esa trampilla, muy bien. Además, no escuché que se abriera. Vuelve a entrar. ¿Estás loco? ¿Crees que realmente voy a aceptar volver a entrar ahí? Jax, tengo una noticia importante para ti. Eh, ¿qué noticia? Ragata está ahora con Kane. Oh, no. Y si no regreso pronto, ella le contará todo sobre lo que hiciste con nosotras. Oh, no. Eso no estaba en mis planes. ¿Y ahora qué hago? Pero tienes una opción. O cumples mi deseo o le cuento a Kane lo que pasó. ¿Estás intentando chantajearme? Ese método ya no funciona. Está bien. Cumpliré tu deseo. Bueno, Jax. Sígueme ahora. Quiero mostrarte algo que construí. ¿Cuándo tuviste tiempo de construir algo? Si has estado en el sótano todo este tiempo. No hagas preguntas innecesarias, Jax. Sube al bote conmigo y vámonos al destino. Vamos rápido. Cuanto más lejos estemos de Kane, menos preocupado estaré. Mira, Jax. ¿Ves esa pequeña entrada bajo el agua? ¿Qué es eso, Povni? Baja ahí, Jax, y lo entenderás todo de inmediato. ¿Te gustará? Bueno, espero que realmente valga la pena. Espero que sea interesante allí abajo. Perfecto. Mi plan funcionó. Lo encerraré para que no pueda salir. Bien, chicos. Le dimos una lección a Jax. Organizar semejante travesura el día de mi boda fue una acción muy baja. Ahora iré a la playa y le diré a mi amiga que el plan funcionó. Y que Jax ahora está en manos del payaso. Mira, Povni llegó en bote. ¡Povni! ¿Qué hacías en el bote? ¿Por qué navegar por el lago en este frío? Ahora te lo explicaremos todo. ¿Qué me van a explicar? Escucha, Kane. Todo comenzó cuando fui a casa. No me gusta nada lo que construyó Povni aquí. Es muy aburrido y el lugar es oscuro y espeluznante. Bueno, es hora de salir y decirle que no me gustó. Extraño que ella no haya venido conmigo. Espera, ¿qué? ¿Qué haces aquí, payaso? Ja, ja, ja. Hola, Jax. Me alegra verte aquí. Kaufmo, ¿qué haces aquí? Vete, ¿no es tu lugar? Realmente no entiendes nada. Esta cueva es mía. Yo la construí personalmente. No entiendo nada. ¿Puedes dejarme pasar? Tranquilízate, Jax. Y simplemente acepta el hecho de que las chicas te atrajeron a mi trampa. ¿Qué quieres decir? Tus amigas te entregaron a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Decidieron vengarse de ti por encerrarlas en el sótano y como venganza decidieron encerrarte en la cueva conmigo. ¡Oh, no! ¡No eso! ¿Y qué vas a hacer conmigo? Voy a comerme toda tu zanahoria y te haré mirar mientras te mueres de hambre. Eh, por favor, no. No me merezco este castigo. Déjame salir. Así que realmente atraparon a Jax en una trampa para Kaufmo sin bromas. Sí. Será una lección para él por encerrarnos en ese húmedo sótano. Estaba muy húmedo allí. Y nos sentimos muy mal por cómo nos trató. Bueno, chicas, no las culparé por eso. Porque hicieron lo que creyeron justo. ¡La justicia ante todo! Gracias por tomar nuestro lado en el conflicto. Ah, siempre apoyaré a mi esposa, pase lo que pase. Gracias, mi querido esposo. ¡Vamos, chicas! ¡Sigamos celebrando nuestro compromiso! Sí, corramos. Hace tiempo que quería sugerirlo. Ragaza, ven rápido. Vale, ya voy. Solo estoy un poco cansada. Así que, chicos, muchas gracias por ver. Espero que este episodio les haya enseñado sobre la justicia. Es decir, que a los malhechores hay que castigarlos y a los buenos hay que ayudarlos. No olviden suscribirse al canal y darle like si están de acuerdo conmigo. También escriban felicitaciones en los comentarios, porque Ahora Kane y yo somos marido y mujer. Con ustedes estuvo Pomni y mis amigos. Hasta la próxima.